Seguimos con una canción que se llama Taja A ver qué les parece Ok, un aplausote para Gerardo Enciso Las cosas cambian tanto, están cambiando Volto a mi cama y la veo, está sangrando No quiero verte con una pena en tu corazón No quiero verte con esta pena en tu corazón Estamos todos inmersos en los espejos Casa de los espejos, espesos En este país, ya huele a sangre En este país, algo me huele a sangre Pienso que voy a morir y que se acerque el fin Sé que vas a sufrir, estaba escrito así Por las venas de mi corazón Espero que no llegue a tanto Por las venas de mi corazón Por las venas de mi corazón Te amo tanto Yo quiero verte desnuda Y que me des tu amor Y también tu dolor Hay hambre a tu alrededor Pues hay que acuerde amor Y que no corras sangre Y que no corras sangre No quiero verte con esta pena en tu corazón No quiero verte con esta pena en tu corazón Yo quiero verte con esta pena en tu corazón Y que no corras sangre Y que no corras sangre Y que no corras sangre No quiero verte con esta pena en tu corazón No quiero verte con esta pena en tu corazón Estoy grabando como un perro Estoy grabando como un perro Y por las calles estoy 트�norris